Buenas, soy RaidRex y os continuamos con Final Fantasy IX Vamos a continuar por... Después de la parte anterior De hacer las escenas estas Vamos a continuar la historia Que en este vídeo seguramente vamos a ir muchas veces al In Room Para hacer la misión secundaria Así que bueno, porque hay muchas escenas que tenemos que ir allí Y continuar con la misión secundaria esa Así que... Vamos a empezar ya que tengo ganas Vale Vale, primera escena ¿Estamos en la exandría? ¿Qué hace aquí el castillo de la exandría? ¿Qué está pasando, Yam? Yo no veo nada de nada, Yam Claro, porque este es el lugar de los recuerdos En ese momento, tú no estabas Cuja quería desesperadamente apoderarse de Alejandro Para ponerse a mí Porque descubrió lo que había ocurrido 10 años atrás Vale, pues primera escena Voy a coger aquí que hay un objeto, ¿no? Sí A ver Aquí Hacia arriba Flauta de Ángel Es una flauta que no es muy buena que digamos Pero bueno, ¿esto qué es? Hostias Esto... Esto es interesante, ¿eh? Guardamos La lona Y cambiar miembros Está bien, está bien, está bien Perfecto Bueno ¿Qué voy a decir? Eso Que de... En cada escena Tenemos que volver a Lindblum Para ir a Guarido Tantalus Para que... Avance la misión secundaria esa Y nos den el objeto al final de la misión Así que vamos a Lindblum Voy a hacer una pequeña transición Porque si hay que ir Un montón de veces en este vídeo Voy a liar la parda Así que bueno Vamos a ello Vale, ya hemos llegado A ver A ver Ahí estamos No es tan cenaro, venaro, genaro Ni denaro, que no A buscarles, que sí Bueno, ya hemos hecho la secuencia que hay que venir La verdad es que este vídeo me va... Me va a costar Porque tengo que... Ir allí, hacer la secuencia Volver aquí unas 6 o 7 veces No, la verdad es que no sé cuántas 5 mínimo A ver 1, 2, 3, 4 Y 5 Tengo que venir 5 veces aquí O sea que... Vosotros lo veréis enseguida, ¿no? Pero yo tengo que caminar hasta allí Así que bueno Vamos a... A volver allí Madre mía Venga, ya estamos por aquí Venga Continuamos Y hay que ver una secuencia Y... Hay que volver Es que hay que volver Después de esto Hay que volver A verás Es una tontería, pero ¿Una tormenta? Vale, pues Después de esta tontería Hay que volver otra vez al Lindblom Así que... Otra transición Ya estamos de vuelta Venga Otra escena Venga No están Cenaro, Benaro, Genaro, Benaro Ni Penaro A buscarle Que sí Vale, pues está Benara Que... Parece que son ahí Una tía Ahí con corazoncitos Siempre entro aquí Por si acaso Yo qué sé Yo entro aquí siempre Por si acaso Bueno, pues nada Volvemos otra vez al mismo sitio Madre mía Eso sí Estoy subiendo el nivel Así Viniendo hasta aquí Y volviendo allí Que lo flipas Y ya hemos vuelto Venga Aquí a la izquierda Como veis Hay otro maestro De estos de las cartas Que creo que se llama Maestro de defensa Vamos a aparatar el cuadrado Maestro de defensa Sí Soy el espíritu de un maestro De las cartas Cuyo nombre quedó escrito En la historia ¿Me desafías? Sí Me consent... No consentiré Que me ventas Preparate para la derrota Creo que este combate Es muy fácil La verdad Mira He conseguido Azur O Azur Mejor dicho Azur Luchando por aquí Ganando a A este ¿Cómo se llama? A la quimera Y a Azur Os dan su carta Y ya los demás Creo que dan a Abaddon Un montón Madre mía ¿Cuántas tengo? ¿Qué tal? Uy, esta no Iba a tirarla Pero bueno No se puede tirar ahora Vale, pues voy a coger mis cartas de siempre Esta super cheta A ver, creo que Por aquí veo una Esta Esta Y a ver Creo que Esta no Esta estaría interesante Tiene una A por ahí Hades Solo dos flechitas ¿Cuál me cogía yo más? Creo que está por aquí Y no me acuerdo cuál es Esta Odín Venga Odín y elixir Así De repente Saco yo Pues bueno Saco una Que es bastante Poderosa ¿No? Esta Venga Esta aquí Esta la puedo ganar Fácilmente Con Esta Así Esa ya la tengo Ahí Es mía Esa es mía Y Ostia Pues Esta aquí A ver Ostias Vale Perfecto Perfecto Esas son mías Esas son mías Y Esta estaría bien Esta estaría bien aquí Joder Solo que tiene cintas Tío Y cinta ya lo tengo Y esta aquí Yo gano Pues consigo una cinta Eso sí Tiene cintas Pero De números De defensa Muy altos Y yo creo que están mejor Y encima Ostia Esta tiene más flechas Pero esta tiene un 9-9 Que es muy interesante Eso es una D Porque un 0 no es Vale Cojo esta Pero ya está Hemos ganado Solo que tiene cintas Y esta carta Ya la tenía yo Así que bueno Nada Continuamos Espera Es peligroso navegar Con esta tormenta No vayáis Os tragará el mar Daga Esa mujer y esa niña Ponen peligro Están por subir A una chalupa Eh Era una misión Además Yo no tengo ningún recuerdo Así Lo siento No me hagas caso Ese recuerdo Solo tendría que verlo Yo ¿Por qué lo ha visto Yita? Oye Yitan Si Lo que has visto No era una ilusión ¿Qué? Entonces esa niña Eras tú Pero ¿Por qué habrás visto Un recuerdo Que es solo tuyo? No sé Eh Garland ¿Qué diablo está pasando? Eh ¿No me oyes? Yo temía Los espíritus De invocación De Gaia 500 años después Cuando hallé El lugar Donde vivían Los invocadores Decidí evitar Mis futuros problemas Vale Pues después De esta secuencia Hay que volver Otra vez al Lindblum Así que vamos a ello Espero Bueno No hay enemigos nuevos Me ha salido una quimera Y os enseño esto Para que sepáis Luego que he subido el nivel ¿No? Ya que Los combates Que hay en tres secuencias Pues no Los dejo Así que bueno Nos vemos allí Lindblum otra vez Vale Ya estamos aquí Venga Otra vez Otra secuencia Venga Que son todas iguales Pero bueno No están Cenaro Venaro Cenaro Penaro Ni venada Que no Madre mía Ausgar Es que sí Yo no sé cuántas No sé cuántos son aquí Pero La hostia Eh Y como siempre Entro aquí por si acaso Tengo que entrar No estoy seguro Pero Creo que no hace falta Pero Manías No Hay manías Bueno Pues volvemos otra vez allí Madre mía Madre mía Venga Ya estamos de vuelta A ver Que hay que continuar ya Macho Venga Hombre Vale Pues nada Una quimera Que me ha salido aquí Tonta Y va Continuamos A ver si Puedo Venga Ahora 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 Vale Ese ojo Es el ojo Que vi Durante aquella tormenta Y tan Y tan Me oyes Y tan Lo que has visto Es tu recuerdo No el de Garland Pero que dices Yo no tengo ningún recuerdo De una tormenta en el mar Todavía no lo entiendes Ya llegará el momento ¿Qué quieres decir? Yo también tengo recuerdos De otras personas Habla Garland No hay prisa Cuando estés preparado Para aceptar la verdad Tú mismo lo comprenderás Bueno 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 Cuando la guerra Estalló en Gaia Invocaron un poder Descomunal Pero eran demasiado Inexpertos Y no pudieron Controlarlo Aterrorizados Dividieron la gema Ancestral En cuatro fragmentos Y se ocultaron Esperando haber Confinado ese poder Eternamente Vale Por aquí creo que había Un objeto Ahí estamos Manopla Rúnica La mejor arma Para Amaran Vamos a equipársela Ahí estamos En más fuerte Y tiene efecto adicional Ceguera Y creo que ya tengo Todas las habilidades De estos Sí De este tengo Todas las habilidades De esta también Madre mía De esta me faltan Unas pocas A Steiner Le queda una habilidad Y no tengo el objeto Necesario Para prenderla No sé cuál es Pero bueno A Vivi También la tengo A Eiko También tengo Todas las habilidades Y a Kina también Solo que me falta Subirlas Pero las tienen Ya equipadas ¿No? Así que bueno Como ya hemos hecho Otra secuencia Hay que volver otra vez A Lindblom Para ver otra secuencia Allí Venga Venga Ahora nos vemos Venga a ver ¿Quién sale ahora? ¿Eh? No están Cenaro Venaro Cenaro Penaro Venara Ni cenara ¿Qué no? A buscarle Que sí Bueno, bueno, bueno Hasta parece que están saliendo Las tías Que son los mismos ¿No? Solo que le cambia La letra final Y ponen corazóncitos Vale, aquí no hay nada Yo siempre entro Bueno, pues Volvemos otra vez Para allá Madre mía López Es que vosotros Veisos los cortes ¿No? Pero yo tengo que Recorrerme todo el camino Y luchar contra todos los enemigos Que hay por la zona Así que bueno Si vamos otra vez Y llegamos Venga Al combate Que todos esperábamos Luchamos Contra Diamant Así que bueno A ver Os voy a explicar Más o menos Cómo va el asunto Del combate Contra Diamant Que va a estar Un poco jodidillo Y va a ser Rápido Así que bueno A milidades Que os tenemos que equipar Seguro O sea Habilidades seguros Son Eh ¿Dónde está esta? Ni frío ni calor Ni frío ni calor Es equiparlas con los cuatro Por si acaso Que si no Nos afecta El ardor Creo que hace ardor Porque el otro Creo que no Así que bueno El ardor El otro queda Gélido Creo que el gélido No lo hace Así que ardor Para protegernos del ardor Esta habilidad con los cuatro Después A ver Creo que A ver Espera un momento Que me estoy derallando ya Aquí Este combate Va a ser rápido No vamos a esperarnos A robarle Porque nos hace unas habilidades Que nos baja el ataque Nos baja el poder mágico Y si esperamos a robarle todo Después va a ser el combate Muy asqueroso Porque le quitaremos Muy poca vida Y hasta matarlo Va a ser muy Muy tedioso Y desesperante Y encima tampoco tiene Objetos muy interesantes Para robarle Así que tiene Una hoja sangrienta Unas botas de plumas Y un gran casco Que son objetos Que ya tenemos Así que Y tal lo que hará Es Toque experto Equipado Arte de ladrón También equipado Para robarle Más rápidamente Y si queréis Para pegarle golpes Pues arrebatar Pero ya eso Es un caso extremo Y Le afecta también Mata dragones Le afecta Al dragón Mata dragones Y el hielo O sea Si tenéis a Vivi Lanzarle hielo O lo que queráis Y ya está Ni frío ni calor Creo que eso es todo Autopisio Revitalia Ya Yo creo que es algo Que tenemos que tener siempre Y si queréis Ya Si os sobran Los cristales estos Conjuro Que nos pone Autolázaro Y esto Esto hace Que lo tengamos Muchísima más fácil Otra cosa Si Si os baja El ataque Y el poder mágico Si morís No se os quita Es que es una Una cosa que Que es para todo el combate Ya Así que tenemos que atacar Desde el inicio Para reventarlo Pulso firme Estaría bien Para Para que no fallan Los ataques Y creo que a este Le voy a quitar La habilidad 3 Y le voy a poner Otra cosa No se Que le puedo poner Ah También hace un ataque Que es muy fuerte Te mata de un golpe Pero Te pone Como se dice Te pone mudé Pero claro Si te mata de un golpe Eso no tiene sentido O sea que Antimudez Por lo menos a mi Me mata de un golpe Porque ya luché contra el Para probar y tal Para ver lo que hace Y os lo cuento Y os cuento La estrategia Y a ver Pues este le pondría Efecto extra Efecto extra Esta diría bien Porque tiene Tiene freno Pero no se se le afectará A este enemigo Pero bueno Mejor equipárselo Por si acaso También Nos equipamos Algo que Absorba Anule O reduzca El daño Al evento aire Porque hace algún ataque De aire Pero solo que hace uno Y es Lo hace muy poco Así que tampoco Os recomiendo Que os lo equipéis Pero bueno Si queréis Por si acaso Para que nos quite vida Algo que absorba Reduzca O Anule el efecto El elemento aire Vamos Y creo que eso es todo Yo estoy aquí Pues equipado La cinta La cinta Si que La cinta es muy buena Que absorbe el agua Y el aire Y los demás Por lo reduce a la mitad La cinta es bastante buena Para este jefe Y creo que eso es todo A ver Que lo mire A ver Que le ata Muy bien Ni cruz ni calor Atacar con PM también Por si queréis Para matarlo más rápidamente A ver Estaría bien equipárselo Atacar con PM Hmm Le quedaría Matademonios Come hombres Si ¿Por qué no? Atacar con PM Pulso firme Tengo algo Para quitarle Aquí Hombre Ojo a visor Para este combate No sirve de mucho ¿No? Lo podemos quitar Y antiparo Y antipeno Tampoco La única que sería Sería Anti ¿Dónde está? Anti Antiguera No Antimudez Pero este no tiene Antimudez O sea que extraño Este no tiene Antimudez Claro como no tiene magias Como mola Eso no lo había yo ¿Habéis visto? Vale pues Le voy a poner Atacar con PM ¿Dónde está? Atacar con PM Y estos tres Pues le pongo Yo que sé Le pongo a arrebatar Para quitarle vida Mientras Le robo Venga va Causa daño Al enemigo Al aplicar El comando robar No estoy seguro De ponérmelo Es que así No, no No se lo pongo Porque así tengo más dificultades De robarle Y le pongo yo que sé Nada No le pongo nada El efecto extra No, no Si no tiene efecto extra No tiene ninguna habilidad Vale pues nada No le pongo nada Este Tiene atacar con PM Si Tiene cinco de atacar con PM Pues le quito Yo que sé Matadragones no Pero Matadragones Y este si Y atacar con PM Venga Y este Tiene atacar con PM Si también Vale pues le quitamos Come hombres Aquí no me sirve Y estoy por quitarle Bit más 10 Bit más 10 Bueno Es que antiveneno Tampoco eh Tampoco me sirve Antiveneno aquí En este combate Va Le pongo Atacar con PM Y esta va a ser que no Esta Antimudez por si acaso Activar o doy Por si invoco a Odin Antiparo Antiveneno Bueno Esto ya Es por tenerlo Aunque esto Se lo puedo quitar Uy va 9,9 Le podría poner PM más 20 Por ciento Para tener más PM No No hace falta Le voy a poner Apoyo Le voy a poner Apoyo Para que quite Más las invocaciones Si Vale pues eso Es lo que le voy a poner Voy a gastar Un ether Más o menos Yo creo que ya sabéis Lo Que tenéis que hacer ¿No? Con lo que he dicho Y Ah si Si el enemigo Os lanza Levita Y si estáis Levitando Pues si atacáis Con un enemigo Un ataque físico El enemigo El El ¿Cómo se dice? El personaje Se va como Volando por ahí Y Y se va fuera del combate O sea Que no ataquéis Cuando estáis levitando Ten cuidado Empezamos Venga Combate contra diamant Venga Tenemos que atacar Todo el rato Habéis derrotado a Melili Pero no podéis Con diamant Vale Primero vamos a robar A ver Como veis Absorción de PM Nos hace absorción De todo Voy a hacer shock A ver con toquita Voy a hacer salto Para que no absorba nada A esta Hoja sanguienta Perfecto Este voy a embocar A vamos A ver con toquito 9200 No tiene Madre mía Vale Tiene De vida Tiene 59.494 PM 3381 Y nivel 72 ¿Cuánto quita esto? Tampoco quita tanto Titán tiene una cinta Que bueno Mega fulgor Tiene otro shock Venga Aquí está Bajamu Bueno para robarle Por si acaso Estoy viendo el combate aquí Mata dragones Estoy viendo el combate Antes del combate He explicado Cómo se hace ¿No? Así que Bueno Se Dicho Las cosas A ver con toquita esto 5000 Está bien Está bien Está bien Está bien Lanza 4000 Ostras Pues quita muy poco eso Odin Vamos a invocar a Odin Para verlo Hemos robado un gran casco Cuidado que me roba El poder mágico A esta No sirve para nada No sé si hay algún ataque Voy a hacer una herida Del dragón A ver con toquito Shock Ahí estamos Vamos a reventarle Bastante Le queda por robarle Unas botas de plumas Que bueno Tampoco es muy importante Pero Pero mejor robarse ¿No? Le hago otro shock Venga venga Otro shock Ahí Aquí viene Odin Y... Oh Vale Odin Odin mata de un golpe O sea Hace como efecto muerte Pero si tenemos activado La habilidad Activar Odin Hace daño A ver con toquita 2000 Si que bajamos Es mejor Macho Entonces ¿Por qué hay una habilidad Aposta para él? Vaya mierda No has podido robar nada No pasa nada Botas de plumas No nos interesa Pero bueno Voy a robar Antes de embujar Otra vez a mago Y poco Y poco Venga Y poco ¿Eso cuánto quita? 9400 Venga ahí Absorción de fuerza Como veis Me absorbe la fuerza Creo que ya está muerto ¿Está muerto? ¿Lo matamos? No lo matamos No lo matamos ¿Le puedo robar otra vez? ¿Le robamos? Uy No le he robado Las botas de plumas Pero bueno No pasa nada Creo que ya está muerto Llegotina Llegotina Venga Llegotina Llegotina Bueno, y después del combate contra Teman Hay que volver otra vez a Lindblum, ¿no? Para... Pero bueno Eso vamos a verlo cuando termine el combate A ver si me lo cargo ya O le puedo robar por última vez 5500 O le ataca fresca antes Y lo revienta Ida del dragón Madre mía, le pega aquí Como un mordisco el dragón Creo que ya está muerto, seguramente Madre mía, como ha gritado Bueno, pues no hemos robado las botas de plumas Pero tampoco es que sea muy importante PM más 20 Ahí estamos, aro alado Bueno, no he visto cuántos pH Me han dado 10, 10, 10, me han dado 10 Lo pone aquí Vale, pues combate hecho Después del combate contra Diamant Hay que volver Así que no continuéis Y... Bueno Pues bueno, vamos a Lindblum Vamos a Lindblum Bueno, por último vamos a ver la última escena de este vídeo Después de la derrota de Diamant Así que vamos a ello A ver ¿Quién sale aquí? No están Cenaro, Penaro, Genaro, Cenaro Penaro No, Penaro Sí, Penaro Lo he dicho bien Venara, Cenara, Ni Genara ¿Qué no? A buscar a la vez que sí Madre mía, de nada Madre mía Cuánta peña A ver Y... Aquí sí que sin haber nada por ahora Vale Pues salimos Lo dejamos por aquí en este vídeo Madre mía lo que me ha costado Entre ir y volver Por todas las secuencias Madre mía Por lo menos una hora o más Yo creo que más No, dadle like si os ha gustado Comentad lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego